El primer llamado de búsqueda lo tuvimos el día viernes, por medio de la persona de donde él trabajó. O sea, fue la primera persona que se comunicó con una tía, obviamente averiguando qué había pasado con mi papá que no llegó al trabajo. Él trabajaba en G-Mobile, en SITP. Entonces, la señora Eliana nos llamó a preguntar que don Flaminio no había ido a trabajar, que era algo muy raro, porque él siempre era muy cumplido con su trabajo. Entonces, lo raro de esto también es que por qué la esposa, al ver que no llegó a su casa el día anterior, por qué no dio aviso, no nos había avisado, no nos había dicho nada. Entonces, la persona que nos avisó fue, obviamente, la persona de donde él trabajaba, porque no llegó a su sitio de trabajo. Desde ahí, nosotros el día viernes, pues, llamamos, llamamos a la señora esposa, a ver qué nos daba de información, todavía no se sabía nada. Ese día, pues, obviamente, yo vivo aquí en Encativá. Pues, el día sábado fue cuando nos desplazamos hacia el lugar. Realmente, el día sábado, hicimos la denuncia. Fuimos a la Fiscalía de Medicina Legal y, pues, hicimos la respectiva denuncia. De ahí, pues, nos trasladamos hacia el lugar de los hechos, que fue en Caracolicia, Bolívar. Allá fue donde sucedió todo. Y, pues, como primera medida, nosotros llegamos allá al barrio con mis hermanas, con una tía. Y, pues, obviamente, fuimos a mirar fue de la última parte donde lo habían visto, que, obviamente, había sido donde él entró a guardar su carro, en el garaje. Entonces, de ahí, pues, golpeamos por la entrada del apartamento, obviamente. El muchacho nos abrió más o menos en un lazo. Se demoró como unos tres, cuatro minutos en abrirnos. Y ahí entrábamos y ese muchacho siempre se presentó muy seguro de todo lo que decía. De todo, de todo. Obviamente, no va el caso de que, obviamente, eso estaba erróneo. ¿A qué me refiero? Que nosotros llegamos, comenzamos a revisar cosas. Hay un olor muy, muy fuerte. Pero, obviamente, ese olor era porque... Era muy confuso. ¿Por qué? Porque es que él tenía cuatro gatos en esa casa. ¿Sí? Entonces, sumarse a entender. ¿A qué me refiero? Entonces, ahí empezamos a revisar, a mirar, a revisar. Miramos el carro, prendimos la lintera en los celulares, miramos hacia adentro del carro, a ver qué había, qué encontrábamos. No había nada. Solo había por ahí unas tarjeticas. No había nada sospechoso, la verdad. Lo único sospechoso, y que también nos dijo el muchacho, es que él llegó y entró y guardó el carro, pero no quedó bien parqueado. O sea, no quedó bien estacionado. Por lo general, él siempre lo dejaba bien pegado. Eso fue lo que se dijo. Versión del muchacho que vivía en ese apartamento, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a hablar de él, de mi papá, a preguntarle al muchacho que cómo lo había visto cuando él llegó. Que si lo había visto, no sé, borracho, drogado, lo veía raro, o algo así. Y, pues, obviamente, él dijo que no, que él estaba normal. Que él, en ese momento, mi papá llegó al garaje, dejó el carro ahí, pasó al apartamento, porque del garaje al apartamento hay una puerta de acceso. Entonces, él pasó al apartamento. Él estaba en el baño, mi papá le preguntó, porque el día anterior le habían hecho un arreglo en el baño. Entonces, mi papá le preguntó que cómo había quedado. Que si estaba todo bien. Él, en ese momento, estaba lavando el baño. ¿Sí? Entonces, por ahí mi papá también le dijo que, por favor, le arreglaron un cuarto que tenía humedad. Versión del muchacho, obviamente. Que tenía humedad. Y que de ahí, él había salido por la puerta del apartamento. O sea, no salió por la puerta que entró a guardar el carro, que fue la del garaje, sino por la puerta del apartamento. Versión del muchacho. Que el muchacho nos contó que era algo que se le hacía raro, era que por qué él no había salido con su maleta. Porque es que mi papá siempre, siempre, siempre salía con su maleta. O sea, él siempre cargaba su maleta y él no salió con su maleta. Entonces, eso es una cuestión muy rara. ¿Por qué, mujer? Porque él dice que él salió del apartamento, ¿verdad? El día de ayer, domingo, nosotros fuimos a hacer una segunda y tercera búsqueda con policía. La primera no la hicimos con policía. O sea, ayer fue con policía en las horas de la mañana. No, sobre medio día más o menos. Y sobre las tres, tres y media de la tarde fue la otra búsqueda. La primera búsqueda no encontramos nada, la policía revisó todo. El olor les parecía normal de gato. Yo estaba con mis tías, con una hermana y con unos pymes. Entonces, obviamente, había una tía que a ella siempre se le entraba el palpito de que tenía que buscar, que ese olor no era normal, que ella conocía el olor de gatos y que obviamente ese olor no era normal. En fin, en esa primera búsqueda nunca encontramos nada. Entonces, se fue la policía y nosotros nos quedamos ahí. En una segunda búsqueda fue como sobre las tres y media de la tarde cuando iban bajando dos patrulleros por la misma cuadra de donde había sucedido los hechos. Y les preguntaron a mis tías qué había pasado. Entonces, ellas decían que no, que no se vean nada, que por favor nos ayudaran. Y la verdad, mujer, es que también teníamos ya presión de los vecinos. Porque los vecinos decían, ellos decían que mi papá tenía que estar ahí, que él estaba ahí, que él estaba ahí, que revisáramos, que buscáramos, que él estaba ahí. Entonces, obviamente, los patrulleros muy amables nos comenzaron a colaborar. Entonces, entramos nuevamente con mis tías, con mis primas, y empezamos a revisar todo. Eso siempre se demoró ahí un buen rato. Revisamos, no sé, adentro de un apartamento, en el armario, donde tenía unos corotos, por decirlo así, la cocina, el baño, la lavadora, la nevera, todo. Todo se estuvo revisando. Y obviamente el olor siempre seguía fuerte. Pero se hará muy confuso, ¿por qué? Porque es que al tener gatos, el olor a oriñes, el olor a popó es... Tú sabes que es fuerte. Y según el muchacho que no tenía plata para la arena, que se le había acabado el arco. Y pues sí, se veía el popó y los oriñes por ahí, no se veía arena por ningún lado. ¿Sí? Entonces, al caso es que una vez, como te decía yo ahorita, una de mis tías siempre decía el pálpito que ella le estaba ahí, que sea que buscáramos. Entonces, en el garaje, pues obviamente el garaje no es de piso ni nada, sino es solo tierra, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, lo que se tenía que buscar era que si había tierra movidiza en algún lado. Que fue lo que empezamos a buscar debajo de la moto, debajo de un carro. Bueno, habían dos carros guardados ahí, el de él y el de otra persona. Entonces, se movió el carro y no se veía nada. Sinceramente, todavía no se encontraba nada. ¿Qué pasa? Y lo raro de esto es que a mí, en ese momento, yo estaba con ellos, ¿verdad? En ese momento llega la esposa de mi papá gritando, llamándome a mí. Pues, obviamente, yo pensé que era una noticia importante o ya se sabía algo de él, ¿no? Porque yo salí corriendo hacia la otra casa donde ellos vivían. Me fui para allá a hablar con ellos. Lo más raro de esto es que ella me... Llego allá, me hablan. Estaba Sebastián, el hijo de ella, un hermano y la esposa del hermano. ¿Qué me empieza a decir ella? Que la habían llamado de las autodefensas. La habían llamado para pedirle el rescate o por lo menos que para que le pagáramos 5 millones de pesos antes y después nos mandaban la prueba de supervivencia. O sea, teníamos que mandarle primero la plata y ahí sí nos daban la prueba de supervivencia, ¿verdad? Eso es algo muy raro, o sea, ¿por qué? Porque me quería... O sea, ella lo que quería era... Obviamente eso no era creíble. Porque nosotros no íbamos a enviar plata sin saber nada de ella. Que teníamos que enviar plata primero y después nos daban la prueba de supervivencia. Lo otro es que ella me comienza a decir que por favor yo calme a mis hermanas, a mis primos, a mis tías, que porque pues estaban armando escándalos, que no dijéramos nada, que le íbamos a poner en peligro. Que por favor yo quiera más cordial en el tema que le colaborara con eso, que ella se iba a entender solo conmigo. Ella como que quería desviar eso. O sea, ¿qué pasa? Que como que nos quería sacar de ese lugar para que nos siguiéramos investigando. Porque ella veía que nosotros estábamos más cerca, cada vez más cerca de encontrarlo, de llegar a él. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, lo raro es que ella me llama toda asustada, gritando. Obviamente me llama a mí porque yo soy el hijo mayor de él. Y me llevaba hacia la casa de ella. Y lo que yo te conté ahorita, me empiezo a decir eso de las autodefensas, algo que no es como muy creíble. Obviamente yo no me quedé en ese cuento. Pero déjame terminar de contarte el resto. ¿Qué pasa? Y ahí terminamos de hablar eso y obviamente yo le dije que no, que no íbamos a dar ninguna plata, que eso era una estafa, que obviamente no íbamos a dar nada. Ella me sube a mí solo, al tercer piso, a una terraza, porque estábamos en el segundo, me sube al tercero. Y me comienza a hablar de una vidente. Su merced sabe que es una vidente. Que esa persona se le había recomendado a una prima y que esa vidente le había dicho a ella y le aseguraba que mi papá estaba vivo. Que estaba sufriendo, que lo tenía en un lugar amarrado y que estaba sufriendo y que él estaba vivo. ¿Sí? Que él estaba vivo y que lo estaba cuidando una mujer y un hombre. Y que se le hacía muy raro y que la llamada que había recibido y que no sé qué, la llamada que había recibido unos minutos antes de las autodefensas supuestamente. Entonces él me decía, Cristian, ¿qué hacemos? O sea, ella vive en Fusa, tiene su trabajo en Fusa. Acompáñenme, ella me cobra 40 mil pesos por la cita y me va a decir exactamente dónde está su papá. Eso fue lo que ella me comentó a mí. Y ante un Dios, yo no puedo jurar que eso fue lo que ella me dijo y que me lo niegue en la cara a ver si iba a poder. Pero eso fue lo que ella me dijo. O sea, es algo que nos estaba queriendo desviar. Obviamente me quería sacar a mí de ahí y me dijo, es que ya estamos tarde. Yo por mí ya me iría ya para allá. O sea, me estaba diciendo que la acompañara, que ya me daba para la gasolina, para los peajes y que la acompañara, que fuéramos. Bueno, entonces ahí yo recibí una llamada de mi tía. Mi tía me dijo, me llama y me dice, mi hijo, ¿está bien? ¿Dónde está? Le dije, sí, tía, estoy bien, ya voy para allá. Bueno, colgamos y seguimos hablando del tema. Como a los dos minutos pasó de que mi tía me llama nuevamente y me dice, Cristian, necesitamos una pala, una pica, no sé. Entonces, cuando en el momento que ella me dice eso, yo estaba con Olga, que es la esposa del señor. Estaba muy cerca de ella y ella escuchó. Entonces, ahí en ella se puso como nerviosa, se puso como a gritar. Me dijo, ¿cómo así que me van a romper la casa? ¿Cómo así que me van a levantar la casa sin permiso? Yo soy la esposa. No, no, o sea, eso no puede ser. Yo le dije, Olga, allá está mi hermana. Ella también me dijo, si quieres, vamos para allá. Yo también soy hijo, ya voy para allá. Si quieres, vamos para allá. No alcanzó a pasar ni dos minutos cuando se empezó a escuchar la gritería. Pues ya lo habían encontrado. Y pues yo, obviamente, yo salí corriendo de ahí, yo salí corriendo de ahí. Yo salí corriendo, me fui hacia el lugar. Obviamente entré como loco. Ya las versiones de mis tías, de mis primos, que fueron los que lo encontraron. Estaba, había unos bloques pegados a la puerta de la entrada del apartamento. ¿Sí? En esos bloques, pues obviamente, ellos comenzaron a observar como al lado de los bloques tierra movidiza. Entonces, quitaron todos los bloques. Y al quitar todos los bloques, se dieron de cuenta que la tierra estaba movidiza. Entonces, ahí fue cuando, en ese momento, seguro me llamaron a mí, cuál es la pica y eso. Pero, obviamente, consiguieron una pica más cercana. Y empezaron a poder encontrar una capa de cemento gruesa. Pero la capa de cemento estaba muy fresca todavía. Entonces, por eso, la rompieron fácil. Y empezaron a romper. Y cuando empezaron a romper, ya empezaron a dejar un zapato de mi papá. Pues las prendas de la ropa. Y de ahí, pues, nos siguieron. Ahí ya capturaron al personaje. Y, pues, ahí es donde yo digo, Isabel, esto está muy extraño. ¿Por qué el man ya me había dicho una versión, que fue la que yo te conté ahorita, de que él ya había salido por la puerta? Y, obviamente, si él no es culpable, no estoy diciendo que él sea culpable. Si él no es culpable, ¿por qué sí llegó a pasar algo y si no fue él? ¿Él por qué no escuchó nada? ¿Él por qué no escuchó algún ruido si fue al puro pie del apartamento de él? O sea, fue casi en la entrada de la puerta del apartamento de él. Es muy lógico que alguien que esté ahí, que viva ahí, no escuche nada. O sea, eso es muy raro. O sea, es ilógico. Ni siquiera el portón del garaje, que es un portón viejo, grande, y que, obviamente, ese portón se escucha. O sea, cualquier portón de un garaje se escucha. Según versiones que yo escuché ayer en la tarde, él estaba atrasado en dos meses de arriba. Porque el inmueble era de mi papá. Yo no lo conocía, sinceramente. Según versiones de los inquilinos, ese era una persona muy rara. O sea, era una persona que no hablaba con nadie. Era una persona que se quedaba viendo a la gente fijamente, pero nunca les decía nada. Entonces, es algo muy raro. O sea, es que nosotros, ¿a qué conllevamos a buscar a mi papá también allá? Aparte del pálpito que tenía mi tía, la presión de los vecinos. O sea, los vecinos decían, busquen ahí, su papá debe estar ahí, busquen, busquen, por favor. O sea, ellos como que sabían algo, sinceramente. Por eso la presión ante la policía, ante nosotros, por eso nosotros decidimos hacer esa búsqueda más a fondo. Entonces, obviamente lo que yo digo, o sea, si la persona que vivía ahí no es culpable, ¿por qué nunca escuchó nada si supuestamente mi papá salió de ese apartamento? Es algo incoherente, es algo confuso. Entonces, pues, ¿no? O sea, esto se tiene que solucionar, esto se tiene... O sea, ¿cómo te parece que ni siquiera el celular de él aparece, ni la maleta? Entonces, ¿quién tiene el celular y la maleta? Solo apareció las pertenencias de él, que era una plata, sus papeles y nada más. El celular no aparece, ni la maleta. Pero lo único que sabemos es que le dieron un golpe fuerte en la cara. No sabemos la causa exactamente de su muerte. O sea, en lo que yo vi, tienen una relación bien, porque yo los miré siempre hablando a ellos, a ellos. Tanto con el hijo como con ella. Porque yo al hijo lo vi muy hablando siempre con él. Entonces, yo lo único que quiero es que se esclarezca esto. Sinceramente, que las autoridades nos ayuden, que nos ayuden a esclarecer todo este tema, que no se vaya a quedar en la impunidad, que es un caso que tenemos que resolver, que solucionar, que lleguemos hasta el final. Porque yo sinceramente no creo que, si el muchacho es culpable, yo no creo que él esté solo. La verdad, en lo que yo lo vi, no creo que fuera sido capaz de hacer eso solo. Pues, obviamente, así entremos en investigación todos. Pero que se solucione esto. Que se esclarezca y que se llegue hasta el final. Porque, desafortunadamente, en este país la justicia escoja y si nosotros no presionamos, pues, no se va a hacer nada. Entonces, la idea es que se esclarezca todo eso, que las autoridades pertinentes en el caso estén pendientes de este caso. Y que las autoridades, por favor, nos colaboren. Que esto no fue nada fácil porque así. O sea, algo pasó ahí y queremos saber la verdad. Eso es lo único que sabemos. Queremos saber la verdad y que si hay más implicados, que se haga justicia. Las autoridades. Las autoridades. Queremos saber si esto no ha pasado. A la verdad y que si lo ha pasado, que sí le puse a la parte de la parte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.